Música ¡Gracias! Música Y ya, a Emidiano como antiguos alumnos del Colegio Cervantes, toma a Emidiano que la próxima vez, que esto es un pin, ¿no? como le ve, se supone por aquí, no sé, pero es que no te quiero atravesar la esta. Así que, bueno, felicidades por estar con el grupo de antiguos alumnos. Venga. Un aplauso. Gracias, gracias. ¿Estamos todas? Gracias. ¿Estamos todas? ¿Había gente abajo? Yo. Había dos. Había dos. Me voy a contar un poquito lo que es Lorenzo. Entonces, bueno, primero, bienvenidos a todos. Como habíamos hablado en anteriores encuentros, tenemos mucho interés en que estas iniciativas, como la de Lorenzo, que se faciliten y que se fomenten entre los antiguos alumnos. Así que os animamos a todos a colaborar lo mismo que hoy va a hacer Lorenzo. Hoy tengo el honor de presentar a un compañero, amigo y antiguo alumno del Colegio Cervantes. De hace ya 60 años, que no es poco. 60 años atrás estábamos en el colegio y hoy estamos aquí, Lorenzo, todos juntos de aquella época. El compañero aquí presente me ha dicho, a ver qué va a decir, Manolo. Y yo le he respondido, no te preocupes, que yo la verdad es que improviso de puta madre. Pero claro, me ha dicho, no sé, no me fío yo mucho de lo que vas a decir. Y me ha dicho, tú, tranquilo. Entonces está, que luego me ha vuelto a preguntar, a ver qué vas a decir de mí, Lorenzo, que ya te he dicho que yo improviso bien, que no sé hacer y que no te preocupes. Qué preocupa, tío, joder. Así que bueno, me ha pedido. Aquí estoy y lo que improviso es que aquí es Lorenzo y ya está. Y nosotros. Entonces, bueno, así es como improviso. Bueno, voy a decir algunas cositas más. Esto es una anécdota que os quería decir. Entonces, el tema sobre el que va a hablar es el Defensor del Pueblo, nuestros derechos y libertades. Es un tema genial, muy entretenido, muy ilustrativo. Lorenzo, lo va a tener a todos aquí con la boca bien. Nuestro conferenciante es nacido en Talavera de la Reina. ¿No? En Toledo. Ah, en Toledo, sí. Sí, en Toledo. Pero ha vivido casi toda la vida en Talavera de la Reina, en el denominado edificio Marque, que hace esquina entre la calle de Prado y la plaza de la Trinidad, que es un edificio de agrado singular y emblemático, por parte del Ponte de la Reina de la Reina. Un arquitecto, César Casado, lo proyectó y lo dirigió entre 1958 y 1961. Lo cual quiere decir que Lorenzo ha vivido allí por lo menos sesenta y tantos años, porque vive hasta ahora. Algún día os hablaré de los edificios singulares que hay en Talavera. Pero bueno, lo que hay que decir de nuestro orador es que es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de Derecho Constitucional de la UNED de Talavera, miembro de la Cofadía Internacional de Investigadores de Toledo, y ha ejercido como juez en los juzgados de primera instancia de Talavera. Y lo más importante de Pablo Lorenzo es que pertenece a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de Serval. Sus más de cuarenta años laborales se han enriquecido aportando conferencias, como lo hablo hoy, ponencias, escritos y participación en foros de opinión. Con todos vosotros, un compañero cervantino, don Lorenzo Hernández Márquez, mi querido amigo. Bueno, ahora me toco. Manuel, muchísimas gracias por esa presentación que ha pasado estupenda. Y bueno, en principio he de deciros que para mí es también, como dice Manuel, un honor el poder dirigirme a todos vosotros con esta charla que me parece interesante de cara a conocer un poco cuál es el patrimonio que tenemos desde el punto de vista jurídico de, más que nada, de derechos y de libertades que nos ha proporcionado nuestra Constitución actual. Y yo, cuando hablamos de esta conferencia, más que conferencia, una charla que voy a dirigir con Manolo, me he decidido por este título, el Defensor del Pueblo, yo soy profesor, como sabéis, de Derecho Constitucional. Y he creído conveniente dar sobre este personaje que se encuentra en nuestra Constitución porque es un personaje muy curioso, nunca lo hemos tenido en ninguna otra Constitución española. Y al mismo tiempo creo que os va a servir o nos va a servir a todos como referente para saber cómo actuar contra la Administración en un momento complicado que tengamos con ella, con la Administración. Y también esta charla viene a cuento con motivo de que esta ha sido mi tesis doctoral que hice sobre el Defensor del Pueblo. Y, bueno, aquí traigo un libro que es de mi tesis, el cual le voy a dar a Manolo en representación, como es el presidente de la asociación, en representación mía y de todos nosotros. No puedo daros un libro a cada uno de ellos porque la verdad es que no tengo tantos, ni muchísimo menos, pero se los doy a Manolo como presidente. Si queréis luego y os interesa el tema con más profundidad, porque aquí evidentemente hay mucha más tela que cortar, pues podéis acudir a la librería Páginas, ya que está editado, que esté por la editorial Atelier y allí me lo están vendiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Escorrochano, experto. Pero a ver, que no es lo mismo la asociación del club taurino, por ejemplo, que la asociación de los que juegan al mus y también. Que hay muchas clases y no hace falta hacer nada. De nada, no hace falta hacer nada. Se registra como asociación y hasta aquí hemos llegado. Y te dan un nif, ¿eh? Claro que te da. Oye, que es una sugerencia que he hecho, ¿eh? Que es una sugerencia que he hecho. Escucha, se le pasan los gastos al Cervantes. Lo que no quieres es trabajar. Si tenemos que hacer eso, no. Precisamente algo es que las cosas se lleven lo mejor posible. Y de ahí, que venimos aquí, hay que venir antes, hay que colocar la mesa de la forma en que nos apetezca. Tiene que estar el aire bien. Tiene que dar una lista de lo que queremos en el menú. Tantos jarretes... O sea, quiero decir que las responsabilidades están ahí. y robo... Oye, yo encantado de la vida. Tú te vas a seguir encargando eso, coño. Esto es la encarga de las otras finanzas. Y mejor incluso... ¿A ti quién te va a quitar el puesto de encarga de la comida? Y mejor incluso de la comida. Ojalá me la quito, tú. No, Ángel. Tú vas a hacer el vocal de vento. Bueno... Vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo. Venga, venga, va. Feliz cumpleaños, Felipe. Feliz cumpleaños, Felipe. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿Tú cumpleaños? Callao soy... ¿70 o 71? No, no, no. Mucho más, otra mucho más. No, no, no. Versión 7.0. Ya ha cumplido 17 años. Versión 7.0. Venga, que dé dígito. No, 7, ha cumplido 7. Miguel Ángel, el Brindy. No te acuerdas. Venga. El largo. El largo, el largo. No sabéis cómo la tengo de larga. Venga, escucha. Luego te voy a cantar una canción para tu cumpleaños. Venga, Miguel Ángel. ¿Estamos todos? Estamos. ¿Como quién somos? Debemos. ¿A las mujeres? No. Que esto sale en todos sitios, hombre. Con los hombres. Nos batimos. Vale, tío. Hay alguien que quita suerte. La habéis cortado. A ver. Venga. ¿Por dónde iba? Las neuronas. Las neuronas. Ibas por los hombres. ¿Estamos todos? Estamos. ¿Como quién somos? Debemos. ¿A las mujeres? Debemos. Con los hombres. Debemos. Antes que no nos conocíamos. Debíamos. Debíamos. Ahora que nos conocemos. Debemos. Pues bebamos hasta que no nos conozcamos. Bien. Ahora todos. Siguiendo. Siguiendo. El que bebe. Peca. Se emborracha. Se emborracha. Se emborracha. Se emborracha. El que se emborracha. Duerme. Duerme. El que duerme. No peca. Que no peca. Y el que no peca. Al cielo. Puesto que al cielo vamos. Vamos. Muy bien. Dios que en su inmensa bondad siempre borrachos nos tiene. Será porque así lo quiere. Claro. Arriba. Abajo. Adentro. Y adentro. Adentro. Muy bien. Bueno. feudal periodico. Dos años. Dos años. Tampas en ties. Son situaciones. Tampas en ties. Los mundos. Son... Pues nada, vamos a quedar dorada y la vamos enseñando. Es que me ha dicho el señor que yo creo que me ha pedido el señor. ¿Y así fue? Ese sí. Yo dorada y a ver vivir. Y yo también dorada, pero bueno. Que el primo además estaba enamorado. Que lo mismo dice. Para que lo sepas. No se veis para uno. ¿Qué es? ¿Y en qué? Pensando que lo voy a coger. A ver. Es que entonces yo me suena a ver. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Eh? Me suena a haberos visto así en algunas actuaciones. Porque yo entonces ya estaba en Madrid me parece. Ya era el primer año que me he ido a Madrid. Volvía mucho por Casalegas. En Madrid era el 74. Para aquella fiesta de agosto, duele. Por eso. Por eso. Es que hay que ver los veteranos que sois, ¿eh? Ahora. ¿Estáis hablando de la prehistoria? ¿De...? Pues mira. O sea. Diecisiete. Dieciséis años. Y yo diecisiete. Y escucha. ¿Y cada uno cómo repartía allí, por ejemplo, el resting porque tocaba la guitarra? La batería. ¿El resting o la batería? La batería. ¿Y el flecha? El bajo. ¿Y quién cantaba? El bajo. ¿Quién cantaba? La batería. La batería. La batería. La batería. La batería. La batería. Digo, ¿quién cantaba en esa época? ¿Eh? ¿Quién cantaba? No. Ah, ¿no había un solista? Bueno, Paco. Paco el Littri. Paco el Littri. Paco el Littri. Cero. 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 Sí, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 La fiesta blanca, con ramposa de cartas escritas, que se rompen después, y la medida que siempre al cielo, me ha decidido hoy, y la medida que siempre al cielo, si me quiero, cuando te 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 quiero. No te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. No te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. No te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. No te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. No te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. La primera vez que la oí yo, se la oía a Fajabana en el Cervante. Espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor. Me he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. También quiero tus besos y tus labios no me quieres ya besar. Tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás. Me he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. Voy, voy, voy. Pacito. Paco. Para ahí. Debajo ahí. Paco Pietro, vete a cantar aquí. Qué bien lo hace, mira. A ver ese punteo. Muy bien mi graja, muy bien. El reloj ahí, el reloj con lo mismo. Te he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios no me quieres ya besar? El mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor. Cosa. 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 Y otra. Cosa. Bien por los arcos, bien por los arcos Los arcos, el mejor conjunto de los años 60 Por la tarde en aquí de Cés que nace en las ondas Y en la que tú los cafetales te ven a sentir Y con el eco he hecho canción de la vieja molienda En el largo de la noche parece decir Cuando la tarde en aquí de Cés que nace en las ondas Y en la que tú los cafetales te ven a sentir Y con el eco he hecho canción de la vieja molienda En el largo de la noche parece decir La pena de amor y la tristeza Llega el santo Manuel en su amargura Paso la noche, se entera muriendo café Una pena de amor y una tristeza Llega el santo Manuel en su amargura Paso la noche, se entera muriendo café Y con el eco he hecho canción de la vieja molienda El eco he hecho canción de la noche de Cés que nace en las ondas Y con el eco he hecho canción de la noche Y con el eco He hecho canción de la noche de Cés que nace en las ondas Y con el eco he hecho melodies ¡Venga, Toni! Cometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, solo he herido, sin que me llorar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. ¡Venga, Toni! Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. Llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a ti quieres. Muy bien. La 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 Esta es la de verano azul, ¿no? Yo sé que te vas a cazar La 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 Pero no me dejo atrapar Me gusta ser en mente droga Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo quiero Sé que luchas por mi amor No sé que te vas a cazar La 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 En mi red no puedo escapar Porque en el fondo quiero estar La 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 Esa no la sabemos La 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 Quieres bailar con mi luna Se decía lo que es No se decía eso de bailar Bailar con la cocina y la preguntar a ella No, estoy cansado Sí, sí, sí ¿Qué tiempo dice venga? A ver, escucha, hay una frase Hay una frase ¡Gracias! ¡Vamos, Julio! 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 ¡Bien! ¡Bien! Entonces me ha salido la hernia de mi alma. No se me puede olvidar, cantando un tango y es una manera, a la misma manera. Por la parte del Caribe que así se escribió, cuando una canción de amor, canción tan rita, se la dedican los trovadores, a una muchacha, a una ciudad. Y yo que aquí te dedico y te lo explico, porque te canto este tango, que sabe a mano, de esta manera, de esta manera, de piriñaca y de carnaval. Son de chigota, sabores de melaza, guanta la muy rota, que lo canta John Coro en la plaza. ¡Venga! 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 El rico a su riqueza y el señor cura sus risas. Ya se olvidó el bien y el mal la rica vuelve a rozar, la puta vuelve a cortar y el abano a la princesa. Se acabó, bien el sol nos dice que llegó el final, por la noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las canciones, el canto, la brisa, el abrazo, las cavilaciones, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azul, el gris, el recuerdo, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor, el gozo, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir teniendo. Por ella sigue mi maná, que ella te guía mis pasos. Por ella no me demoro, no te lo fracaso. Por ella miro siempre sobrante de mi ventana. Por ella siempre tengo ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y lo desvarío. Por ella cada sin sabor y cada sin sentido. La lágrima, la apuñalada, también la acaricia. Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mi aspiración y mi fantasía. Por ella mis desolaciones y mi alegría. Me sufriro a toda la compasión, todo y más plegada. Y todo lo que no se puede decir con palabras. Por ella fue el amor, el gozo, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir teniendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me demoro, no hace los fracasos. Por ella miro siempre sobrante de mi ventana. Por ella siempre tengo ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar, aunque estés sorprendo. Por ella me pongo a cantar, aunque estés sorprendo. La 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 Los días grises de otoño, posto y la amiga, una buena chimenea con la familia, salir temprano a caballo y aunque haga frío, mirar al cielo y decirle gracias a Dios mío, escaparme alguna tarde pa' mi triana, si es posible bailarme en una sevillana, estas son las cosas que me hacen vivir, para qué cambiarlas si así soy feliz, quiero rato malo, que necesita malo, por eso lo bueno, me gusta buscarlo, me gusta escuchar a mi padre contar historias, de esas que a veces vienen a la memoria, cositas y chacarrillos como él los llama, amigos que son del alma, y estas son las cosas que me hacen vivir, para qué cambiarlas si así soy feliz, por el rato malo, vienen sin llamarlo, por eso lo bueno, me gusta buscarlo, me gusta escuchar a mi padre contar historias, de esas que a veces vienen a la memoria, cositas y chacarrillos como él los llama, son las cosas que me hacen vivir, para qué cambiarlas si así soy feliz, que me hacen vivir, para qué cambiarlas si así soy feliz, que lograr lo malo, vienen sin llamarlo, por eso lo bueno, me gusta buscarlo, muy bien, con esa grandeza, que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo, si me he enamorado, si me das a elegir, si me das a elegir, entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo, me he enamorado, te quiero, te quiero, te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme, sentirme a tu lado, que soy muy feliz, si me das a elegir, entre tú y el cielo, y el cielo, donde libre es el cielo, hacia otros nidos, hay amor, me quedo contigo, me he enamorado, te quiero, te quiero, me he enamorado, te quiero, te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, besarte los labios, soñar con tus ojos, sentirme a tu lado, que soy muy feliz.